¡Upa! ¡Upa! Ay, yo no me atrevo a irte a visitar Porque tú dices, porque tú dices Que en hombre pobre no puedes pensar Porque fui triste, porque fui triste Pero es más triste que una mujer Se entregue un hombre por interés Porque ese hombre no la puede querer Pero ni ella puede quererlo a él Pero es más triste que una mujer Se entregue un hombre por interés Porque ese hombre no la puede querer Pero ni ella puede quererlo a él Ay, si yo tuviera pa' comprar tu amor Te lo compraba, te lo compraba Cuando estuviéramos en lo mejor Yo te olvidaba, yo te olvidaba Eso lo haría pa' que te convencieras Que el amor comprado nunca es sincero Ese que se consigue sin monedas Ese si es puro y verdadero Eso lo haría pa' que te convencieras Que el amor comprado nunca es sincero Ese que se consigue sin monedas Ese si es puro y verdadero Oye Jorge Y es que amor comprado no vale ¡Claro, Julio! Ay, como tú dices que vende tu amor Vende lo pronto Vende lo pronto Que yo no tengo pa' comprártelo Pero mañana, tal vez de pronto Pero te tienes que convencer Cuando ya no encuentres quien te quiera Que lo más triste que una mujer Se entregue un hombre de esa manera Pero te tienes que convencer Cuando ya no encuentres quien te quiera Que lo más triste que una mujer Se entregue un hombre de esa manera ¡Venga! 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 ¡Venga!